¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Wendy y el día de hoy les vengo a compartir con ustedes la Barbox navideña que he recibido este mes para mis perritos, para Luke y Dablin. Como ustedes saben, Luke y Dablin son mis dos perritos de la raza Golden Retriever. Uno tiene un año y el otro ya tiene un año siete meses o ocho meses, ya está casi por los dos años. Y bueno, yo ya tengo muchos videos de ellos por aquí, así que pum pum por aquí les voy a dejar los videos que también tengo de ellos. ¿Qué es la Barbox? La Barbox es una suscripción mensual, aquí está mi chiquitito, él ya sabe qué es la Barbox. Y bueno, en la Barbox te viene dos juguetes y tres bocaditos, dos como tricks o como premios y uno que es como para mascar. Te puede venir un limpiador de dientes, te puede venir una hamburguesa para perro, cosas así. Y esto es lo que te viene y también te viene a veces un juguetito extra, sí, son dos. Este mes me han venido tres juguetitos, o sea, dos juguetitos y una bandita de reno para mi perrita. Y bien chicos, esta es la Barbox. Como ven aquí, así me llegó a mí, me llegó con este papel como de regalo. Mostrándome algunas fotos de unos perritos con la bandita que ya les dije que me vino. Me vino esta cartita también de Delivery Dogs, aquí una pequeña carta como si el perrito enviara carta a nosotros, a sus humanos. Y bueno, me vino los juguetitos que están de esta colección, que son estos juguetes, que bueno, que son los que van a venir, ¿no? A mí me vino tres de todos estos juguetes, solo me vino tres, incluida la bandita, ¿no? Que está incluida la banda. Estos son los tricks o las bocaditos para perros que dan. Este es de Mary Turkey o whatever. So, está súper bonito. Stinky, winky, trunky, creo que dice, no sé. Lo bueno de estos de aquí es que no contiene trigo, no contiene soya, no contiene maíz y no contiene, me parece que gluten tampoco. Granos, tampoco no contiene granos para perros que pueden ser alérgicos. Y bueno, este es el primer juguetito que me vino, que es este alce, me parece que es un alce. Y bueno, está súper bonito. ¿Qué más me vino? Bueno, la bandita, como ven en el perrito, esa bandita también, que ya lo vieron mis perritos, ya les puse. A Dublin le gusta más usar banditas que a Luke. Entonces, esta bandita va a ser para Dublin, esta head wrap. So, está súper cute. También me vino, perdonen que no se ve bien, es que estaba yo ahí con una mano filmando. Bueno, ya les mostré este alce. Es muy peluchito, muy peluchito. Y nada, está súper lindo también. Bueno, es este alce y me vino este Grinch. Este Grinch tiene la colita como, no sé, tiene la colita y el sonido de papel, algo así en la colita. Es medio raro. Y su cabecita es como, tiene como púas. No sé, es raro. Este también me vino que es para mascar un turkey como trick turkey, trick shoe, para que masque. Y bien chicos, como ven, los juguetitos están súper bonitos. Nosotros solo tenemos una suscripción, porque mis perros comparten las cajas. Pero si tú coges, eres nuevo y tienes una suscripción, te viene una suscripción gratis. Así que yo voy a recibir 7 bar bucks, porque claro, es una gratis por ser nuevo. Y de ahí, yo estoy encantada y es muy probable que me vuelva a suscribir por 6 meses más o por un año más. Porque nos gustan mucho los juguetes y la calidad del juguete, que no son tóxicos. Y tampoco la comida es tóxica. Está preparada para perros que también pueden tener tendencia a ser alérgicos. La bar bucks, como ya saben, yo he estado utilizando con mis perritos por 2 meses. Entonces, he estado viendo. Yo a mis perros usualmente les compro juguetes de Walmart o a veces de PEDESMAR. Pero PEDESMAR es un poquito más caro y ellos pues siempre les traemos juguetitos, ¿no? Aparte ya tienen otros juguetes también que les encantan. Pero vamos a ver, la calidad del juguete. Porque a veces tú me preguntarás, lo que yo me he preguntado es, ¿conviene o no conviene? Los juguetes son de buena calidad, son de mala calidad. Tengo un perro Pitbull o mis perros son de raza grande y les gusta rascar y lo que fuera. Chicos, mis perros son 2 Golden Retrenes, como ya les he dicho, son Luke y Dablin. Uno tiene un año y el otro tiene, bueno, Dablincita tiene un año y dos meses y Luke tiene un año ocho o nueve meses más o menos. Va a cumplir dos años en enero. O sea, ya casi va por los un año y diez meses ya tiene mi hijo, mi bebé. Entonces, ya tiene por ahí, entonces ellos son perritos de una, como se llama aquí, Larsbury. Es de raza grande o raza larga. Entonces, mis perros juegan, no, lo siguiente. Juegan un montón, les gusta jugar. Jugar, incluso se hagan los juguetes afuera, que he dejado dos, un cerdo que por ahí lo tienen. O sea, les gusta jugar y sobre todo Dablin, que en la edad de perros está en la etapa adolescente. Ella juega y le encanta jalar juguetes. Luke también. Y si tienes cachorros, obviamente a los cachorros les encanta jugar. Ahora, ¿con esto a qué voy? A que los juguetes de Walmart, que yo compro de 5, 6, 7 dólares, a mis perros, por ejemplo, las pelotitas, estas chiquitas de plástico, les dura horas. Porque ellos rápido muerden y se desgarra el plástico. Y es peligroso porque se pueden hasta asfixiar. Entonces, muchos de los juguetes de Walmart que vienen, que he visto que son similares a los de la Bark Box, que es decir, que son como de peluchito, de esta de aquí, se me han terminado deshilachando más rápido. La Bark Box tiene un mes, los juguetes del mes pasado, ya tienen un mes y están iguales. O sea, es decir, están como nuevos. La calidad, no sé cómo lo coserán, pero es que no se deshilachan nada. Mis perros muerden, lo jalan, porque hay un juguete que ya les voy a mostrar. Tiene como la tira, que es como una soguita. Y Dublin lo jala, lo jala, juegan entre los dos, muerden y el juguete sigue igual. Si yo lo hubiera comprado, ya he tenido experiencias de comprar en Walmart juguetes similares. Y la verdad que no me han durado nada, que los he terminado botando. Incluso compré un juguete al mismo día que me llegó la Bark Box, porque yo no sabía que me llegaba ese día. Y compré un juguete para ellos en Walmart. Y ahorita ya está en la basura porque la pelota se ha abierto. En cuanto la tela se empezó a deshilachar y Dublin empezó a comerse las tiritas de esto de aquí. O sea, es como... No, chicos. Lo que me gustó de esta Bark Box, y he visto y se los recomiendo, es que los juguetes son durables. Para perros de raza grande. Imagínense si para perritos de raza grande... Y ya me imaginaré que para los pequeñitos, pues, les va a durar toda una eternidad sus juguetitos. Así que estoy feliz con mi Bark Box. Ya has tirado otro pedo. Uf. Se tiró otro pedo. Ay, Dios mío. Uf. Smell that. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Que se puedan suscribir a mi canal, le compartan. Si tienes algún amigo y estás interesado en que, pues, pueda tener también la Bark Box. Nada, comparte este video, dale like si te ha gustado. Y bueno, yo y Luke y sus malos olores de pedo, porque me está matando aquí con este olor. Nos despedimos hasta el próximo video. Y si quieren que haga el video de la siguiente Bark Box de Navidad que me viene, me lo dejan saber en los comentarios. Un beso para todos. Y nos vemos. Bye, Luke. Say bye. Bye.